Oro, plata, sombra y sol El gentio y el clamor Tres monteras, tres cabotas en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chicuelina de verdad, tres verónicas sin paz Y a caballo con nobleza, lucha de pecado Y la música que suena Cuando de todo y la boleta van a la misma Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva la de español Lebre pone sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble, melodía de colores Tergo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando haya el ruedo La corrida termina Oro, plata, sombra y sol El gentio y el clamor Tres monteras, tres cabotas en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chicuelina de verdad Tres verónicas sin paz Y a caballo con nobleza, lucha de pecado Y la música que suena Cuando el toro y la boleta van a la misma Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva la de español Lebre pone sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Déjame paso doble, melodía de colores, crepo de esta tierra Quédale el recuerdo, cuando ya no le ruedo, la corrida termina Déjame paso doble, melodía de colores, crepo de esta tierra Quédale el recuerdo, cuando ya no le ruedo, la corrida termina Número la vida